Está prohibido para ti. Tuviste un hemorragio estomacal. ¿Ya lo olvidaste, cariño? Ella tiene razón, Selim. Tienes que cuidar tu salud. ¿Cómo va tu trabajo con las elecciones? Muy intenso. Empezaremos la campaña muy pronto. Las listas ya manifestaron su preferencia, ¿verdad? Sí, para algunas personas. Ya lo hicieron. Estás en primer lugar, ¿verdad? Eres un candidato de primer orden. Así es. Maravilloso. Bueno, es un hecho que estarás un periodo más. Si no cambian mucho las cosas, seguro que así será. Lo que es yo, estoy loca por volver a vivir en Estambul. Pero pasaremos unos años más viajando en Trancara y Estambul. El día anterior tuve una reunión especial con el presidente. Hablamos mucho sobre ustedes. ¿Ah, sí? Sí. El presidente preguntó, ¿por qué tu consuegro no participa en nuestro partido? ¿Qué dices? Pero pienso que no fue una broma. Él fue muy serio. Tío, si quieres puedes participar en nuestro partido. Es una propuesta real. Lo deberías pensar. Yo nunca había pensado en eso, pero... Pienso que debes participar, tío, definitivamente. Necesitamos personas fuertes como tú. Vamos, eres muy amable. Tendría que pensarlo. Parece que Bural cambió de opinión. Ojalá, así sea. Siéntate, yo abriré. Si quieres ser candidato de nuestro distrito, estarías en primer lugar. Ni Dios lo quiera. No lo quiero en eso. Hermana, ¿por qué dices eso? Es suficiente con un político en la familia, ¿cierto? Así es. Pero fue una buena propuesta. En esta ciudad tengo mucho trabajo. Sería muy difícil aceptar una responsabilidad así. Miren quién viene. Ah, Galle. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, querida. Por favor, continúen. Qué bueno que viniste. Siéntate. No voy a quedarme. No voy a estar aquí por mucho tiempo. No digas eso. Ven. Quise venir a despedirme. Aún no tengo todo listo. Tengo muchas cosas que hacer. Los acompaño un momento y me voy. No puedes irte sin antes probar mi comida. Siéntate y voy a traerte tu plato. Antes dijiste que te quedarías aquí por mucho tiempo. ¿Por qué cambiaste de opinión? No lo sé, tío. Me aburrí. A lo mejor me iré a Milán un fin de semana. No lo hagas. No vayas a buscarme. ¿Por qué me haces esto? Tú sabes que no puedo vivir sin ti. Te dije. No insistas. Ya no quiero verte más. Estoy confundido. Tú me gustas demasiado. No me diste una oportunidad. Aún no me conoces. No hace falta. Galle, no quiero que te vayas de esa manera. Tú me gustas demasiado. Por favor, dame una oportunidad. Por favor, dame una esperanza, por lo menos. No, adiós. Al menos déjame llamarte para saber de ti. No quiero ser maleducada. Por favor, no insistas. No quiero ser maleducada. No quiero ser maleducada. Vaya, vaya, vaya. Así que Munir Tel si tenía un corazón después de todo. Qué lástima. Creo que se acaba de romper. ¿Por qué saliste a espiarme? ¿Quieres que toda la gente se entere? Veo que tu noviecita te acaba de dejar. Ahora querrás consolarte conmigo, ¿verdad? A lo mejor ahora entiendes cómo me sentí. ¡Qué tontería! ¡No puedes dejarme así! Pareces un imbécil cuando tratas de estar con mujeres jóvenes. ¿No te das cuenta? ¡Mendigas amor, Munir! Yo pude darte todo el amor que tú quisieras. Creo que bebiste mucho esta noche y estás borracha. ¡Deja de hablar tonterías! ¡Quiero que sufras por lo que me hiciste! ¡Yo no te hice nada! No me hagas volver loco. Vivimos una relación y eso se terminó. ¡Ahora déjame en paz! ¡Tú me humillaste! ¡Tú me usaste! ¡Rompiste mi corazón! Por favor, deja de hablar así, Lehmann. Eres tan aburrida. Te aburriste, ¿verdad? ¡Te aburriste! Arriesgué mi matrimonio por ti. Me comporté como una tonta. Nunca te forcé a que estuvieras conmigo. ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Desgraciado! ¡Mural, no! ¡No, Mural, suéltalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mural! ¿Alguien quiere café? No, no. ¡Voy a matarte! ¡Ya basta! ¡Voy a matarte! ¿Qué pasa? Es Mural. ¡Déjame! ¡Tú quédate! ¡Mural! ¡Mántalo! ¡Voy a matarte, desgraciado! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Déjame! ¡Voy a matarte! ¡Mural! ¡Mural, cálmate! ¡Mural! ¡No, Mural! ¿Qué se hacía, mi puta? ¡Déjalo! ¡Maldito! ¡Déjalo! ¡No vuelvas a atar! ¡No vuelvas a atar a mi madre! ¡Nunca! ¡Voy a matarte! ¡Mural, estás loco! ¡Voy a matarte! ¡Basta, basta! ¡Málmate, hombre! ¡Málmate! ¡Llévenlo para dentro! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Suficiente! ¡Voy a matar a su gente! ¡No! 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 ¡Te voy a matar a su gente! ¡Mural, ¿qué estás haciendo? ¡Voy a matarte! ¡No vuelvas a acercarte a ella! 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 Gracias por ver el video.